hola chicas como están antes que nada las invito a que se suscriban a este canal y me sigan por mi página de instagram que en la descripción de este vídeo les estará apareciendo lo que es el enlace a mi página personal y bueno vamos a empezar a hacer este diseño este diseño como lo pueden ver en el título pues es un baby boomer esta técnica está muy muy padre está como pues en tendencia no pasa de moda porque pues son colores muy este neutrales muy un diseño muy neutral que el neutral que puedes usar para el día a día para el diario entonces pues no pasa de moda y en esta ocasión es quise traer esa técnica aquí ustedes pueden ir viendo que yo ya apliqué la primer perla de este cover que este cover es de la marca de na no se los mostré se me fue la onda para mostrárselo chicas la verdad está un poquito apurado en hacer este diseño entonces se me fue la onda y pues ahí se los veo para el próximo vídeo o para la próxima ocasión que yo lo utilice creo que para el próximo vídeo lo voy a estar utilizando de nuevo y se los estaré mostrando y pues bueno aquí como pueden ver estuvimos aplicando lo que es el color blanco el color blanco es el de obelín el que les estuve mostrando en el vídeo anterior o antepasado no me acuerdo cuál creo que el anterior es el mismo color blanco el que les que estuve aplicando aquí de área de punta hacia área de peralte ustedes pueden ver que aquí todavía se nota un poquito la división del color blanco con el color nude pero yo aquí para terminar de hacer el efecto voy a aplicar una perlita más pequeña del color nude para difuminarlo hacia punta y vean qué bonito queda lo que es este efecto baby boomer chicas esta es la manera en que yo he tratado de hacerlo en que yo me he acomodado en hacer esta técnica y la verdad me ha gustado mucho y pues bueno van a ser tres uñas con la técnica de baby boomer y como dicen el título también va a ser en el dedo anular la técnica de marmoleado pero en esta ocasión no vamos a utilizar el color negro ustedes van a estar viendo ahorita cómo es que lo vamos a estar haciendo y este pues ahí ustedes dirán si les gusta me dejan en los comentarios ya saben mis chicas que yo siempre les digo comentenme aquí debajo a ver qué tal les pareció este diseño qué tal les pareció la manera de la aplicación los efectos para yo saber más o menos si a ustedes les gusta lo que son los efectos o las cositas que les traigo aquí a mostrar en los vídeos entonces aquí miren otra vez este volviendo a hacer la misma técnica aplicamos la primer perla del color nude de área de cutícula la difuminamos hacia punta y después de punta hacia área de peralte como lo están viendo aquí difuminamos el color blanco esta manera es una manera muy 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 fácil mis chicas para que ustedes puedan hacer esta técnica para aquellas personas que se les dificulta para aquella de mis muchachas que están empezando aquí o mis muchachos que están empezando aquí en el pues en este mundo tan bello de las uñas y no pueden hacer esta técnica o se les dificulta un poquito en hacerla pues esta es la solución chicas no se batallen no se compliquen en hacer esta técnica muchas personas te la ponen de una manera media difícil algunas algunas y te enseñan la manera fácil de hacerlo este y pues yo les traigo esta manera para que no se compliquen chicas para que ya no batallen y bueno aquí en el dedo índice vean vamos a hacer la última aplicación de la misma técnica vamos a estar aplicando el color cover de área de cutícula y lo vamos a estar difuminando en esta ocasión no importa que usted lo difuminen hasta área de punta que tiene que lleguen a tapar lo que es el tip o algo así ustedes no se preocupen por eso ustedes solamente ocúpense y preocúpense por no tocar piel difuminen muy bien el cover y después de eso pongan lo que es el color blanco de área de peralte difumínenlo hacia punta después giren su dedito y difumínenlo hacia área de tensión o sea un poquito de como a media uña natural no tan arriba porque si no no van a poder difuminar el siguiente color y bueno ya una vez puesto así vean cómo es que queda manchado el cover pero yo de esto lo soluciono poniendo otra perlita del cover en el área de cutícula y difuminándola hacia punta aquí ya no me importa tampoco que llegue pues a un poquito más abajo de la de la media uña sino que hay que presionar muy bien las perlitas y difuminarlas muy bien para que el color se mezcle entre sí y así puedan dejar esta técnica lo más bonita que se pueda ya después de esto vamos a pasar al dedo anular aquí disculpen el dedo anular si ustedes lo pueden ver mi dedo como de donde se pega el tip que se ve así como si fuera poquito acrílico no chicas yo me corté en esa parte con la lima por eso les digo que quiten los filos de las limas me corté hace algunos días con la lima y por eso se me ve así como apenas me está sanando y es como que la costrita pero si me la quito pues me va a volver a doler y mejor así la dejé y bueno aquí para hacer el marmoleado esta es otra técnica de hacer el marmoleado chicas para que tampoco se compliquen y ustedes saben que yo aquí les traigo los tips que yo a que yo suelo ocupar aquí en lo que es mi mis vídeos en mi canal vean ustedes como yo hago el marmoleado lo más fácil lo más rápido posible para no estar batallando para no estar pues ahí es entreteniendo mucho a las clientas o ustedes mismas si tienen un este si tienen prisa de hacerse de hacerse su set ustedes haganle así chicas vean qué fácil es la forma de marmolear esta esta uña aplican un color blanco después aplican el color cover un poquito de bling bling o sea de brillito para que la uña luzca y vean este marmoleado esa es magia es magia y bueno mis chicas aquí vamos a empezar a la este encapsular vamos a poner un peque una pequeña perla en el área de peralte y ésta solamente la vamos a difuminar hacia punta con esto es más que suficiente porque le estuvimos dando grosor con el color blanco y con el cover a la uña entonces este como estos colores no traen tanto brillo o sea no traen brillo si nos llegamos a pasar un poquito de limado en estas uñas no importa nos vamos a dañar la aplicación entonces esta es una manera también fácil de terminar un set en menos tiempo cuando hacemos la técnica de baby boomer boomer es un diseño lo más fácil en una aplicación lo más fácil de ganar dinerito fácil y pues bueno chicas ya una vez de haber pulido y limado de limado y pulido vamos a empezar a decorar este recuerden que la técnica de limar y de pulir los tengo en otros vídeos por si gustan pasar a mi canal para todas aquellas chicas que estén suscribiéndose aquí por primera vez si ven que en estos vídeos que estoy subiendo mis chicas o mis chicos que ven que no estoy este pasando el limado y el pulido de las uñas ustedes pueden pasar a vídeos anteriores a unos 10 vídeos para atrás unos hay perdón unos 5 vídeos hacia atrás y van a ver que yo siempre enseñaba esa técnica entonces ahí está para que no piense que yo no pulo ni limo ni limo ni pulo perdón y bueno aquí estuvimos aplicando el gel de construcción en el área de cutículas solamente para empezar a decorar lo que es la uña del dedo medio como están viendo aquí y después de eso para sellar no para sellar sino para pues tipo sellar el trabajo puse el top gel sobre la sobre donde sobre la área y toda la uña donde pusimos el gel de construcción meto a curar la lámpara ya no es necesario limpiar esa capita de inhibición que te deja el gel de construcción puesto que tú ya aplicaste lo que es el top gel entonces también ahí te saltas un pasito más ahí ahí este ahorras un poquito más de tiempo y te aseguro que con los que con la o sea pegar los cristales con el que el de construcción tu clienta cuando vuelva al retoque o vuelva a hacerse otro diseño contigo van a ir encantada porque pues no se le van a caer lo que son los cristales chicas esa es una buena técnica es un consejo también que les suelo dar aquí en mi canal este esperando que ustedes les guste y pues vean la decoración que tan fácil es chicas solamente aplicar unos cristales del mismo número el número 8 en un poquito alrededor de cutícula y hacia un poquito de media uña y para decorarlo o para ponerle ese plus de brillito hay que aplicarle unos cuantos balincitos en algunas zonas estratégicas y vean qué bonito se ve la decoración chicas ya después de eso pues les muestro el top gel de elegance es el que estoy utilizando para mis chicas que me piden que geles les recomiendo yo pues yo les recomiendo el de rs es muy 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 bueno el de fantasineos son los mejores que yo he utilizado y este que están viendo aquí que estoy utilizando pues no se los puedo recomendar o sea si se lo recomiendo al 100% pero para mis chicas que son de aquí de chihuahua donde vivo yo pues que lo compren en la tienda de elegance pero pues ellos no tienen envíos internacionales o nacionales y pues este pues no se los puedo no les puedo dejar un link donde conseguirlo hay disculpen mis manos que la verdad parecen de obrero bueno la mano derecha parece de obrero pero pues como les digo es lo que hay y pues con eso trabajamos y vean el resultado final de este diseño chicas a mí la verdad me encantó me gustó bastante esperando que ustedes me lo bombardeen con muchos likes que me dejen sus lindos comentarios que lo compartan con su con su gente en sus redes sociales para que más gente se anime a suscribirse a este canal y que me sigan por instagram chicas allá por de qué lado les estoy les estoy este respondiendo sus preguntas sus dudas y este y pues y pues todo eso por allá comparto las fotitos también y pues qué más les puedo decir mis chicas a mí me gustó bastante este diseño como les digo es un diseño muy neutral con un plus en lo que es la uña del marmoleado pero pues la verdad es muy neutral este diseño hasta para una novia y pues bueno ya casi se va a terminar este diseño chicas este vídeo perdón recuerden suscribirse a este canal darle un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y pues seguirme por instagram y dejarme sus comentarios y darle un dedito arriba al vídeo y bueno recuerden vivir para soñar y crean para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez